Sonidos Subterráneos Sonidos Subterráneos Sintoniza Sonidos Subterráneos Tu programa online, en vivo por Ecuador, tu día y media Todos los lunes a las 9 pm 21 horas, Ecuador, Colombia, Perú, Cuba 10 pm, 22 horas de Chile 11 pm, 23 horas de Argentina Tu programa online, en vivo Todos los lunes por Ecuador2day.med Hola, ¿qué tal gente? ¿Cómo están esta noche? Le acabo de robar el saludo a nuestro amigo Angulo Para dar la bienvenida hoy a un programa más de Sonidos Subterráneos Este lunes 7 de diciembre de 2020 Estamos en el último mes de este año tan particular Hoy acompañado del panel de Sonidos Subterráneos David, Marce, Angulo, Nolo Tendremos un programa espectacular En el que estaremos abordando una temática A través de conocer un proyecto musical Estaremos con la banda directamente desde Cuba La banda Limaya Para conversar un poquito La primera vez que tendremos una banda centroamericana En nuestro espacio Así que estamos seguros Y seguras de que será espectacular La entrevista que será llevada a cabo Por nuestro amigo Nolo En su espacio Pecata Minuta Quédense, sintonicen, compartan Estamos a la disposición Para recibir sus recomendaciones Sus sugerencias musicales Para que podamos entrevistar Para que podamos seguir aportando Al espacio Sonidos Subterráneos Empezamos entonces así este programa El día de hoy Hoy tenemos los segmentos De todas las semanas Punto All Noise Anolo Caust Y Pecata Minuta Así que quédense muchachos, muchachas Compartan este enlace Este programa Y así podremos llegar cada vez a más personas Así es Mateo Y hola que tal gente Que tal Marcela, Nolo, David Soy Lenguro aquí Y sí tenemos a la banda Limaya desde Cuba Así es, primer proyecto caribeño Aquí calientito Que nos viene Por nuestro pana Nolo Esta entrevista a Limaya Una banda de Cuba Y bueno, demos paso Al resto del equipo De Sonidos Subterráneos Hoy Lunes 7 de diciembre En 2020 Compartan el link El enlace Difundan Inviten a más gente Que se pongan a sintonizar Sonidos Subterráneos Hola, hola que tal Con todos y todas Bienvenidos y bienvenidas De una emisión más de Sonidos Subterráneos Programa número 25 Quinto programa De esta segunda temporada Gracias a todos y todas Por sintonizarnos Hoy en un programa Un programa más Estamos aquí Transmitiendo Este lunes El 7 de diciembre En este contexto De las denominadas Fiestas de Quito Todos festejando Todos los Concejales Todos Todos los de la alcaldía El alcalde Festejando Y bailando Mientras nos quieren Subir el pasaje A precios exorbitantes Mientras la gente Está desempleada Y buscando Cómo sobrevivir Y qué comer Así que bueno Esto vamos a tener Hoy en Sonidos Subterráneos Música Ya viene Noidan Holocaust También nuestro amigo Nolo hizo un contacto Importante Con la banda Milla De Cuba Así que bueno Quédense con nosotros Hoy vamos a tener Un programón Y más adelante Estamos con Noidan Holocaust Empezamos con el segmento De los panas De Punctual Con Marce Mateo Y Angul Así que Quédense aquí En Sonidos Subterráneos ¿Qué tal gente? Buenas noches Sean bienvenidos A Sonidos Subterráneos En su quinto programa Aquí con los tres segmentos De Punctual Noidan Holocaust Y Pecata Minuta Sorpresas Que se vienen Así que quédate No te despegues Y bueno Vamos a empezar Con Sonidos Subterráneos Así es gente Como dicen Noidan Holocaust Con Sorpresas En Sonidos Subterráneos Y hoy Lunes 7 de diciembre De 2020 Tenemos la entrevista Limaya Banda Cubana Así es Tenemos la presencia Caribeña Por acá El Pun Caribeño En Sonidos Subterráneos Para dar inicio El día de hoy Con El segmento Punctual A veces Ya saben Hay vuelve Ritmo por ahí Y entonces Sale un poco Impuntual Y un poco Es Pues ya saben Por este mismo tema Que vamos a mandar De la bandita Colombiana Una bandita De Bogotá Llamada Odio Abatero Un tema Llamado No me importa Si no me importa Si en el mundo estamos Si existen bombas No hay que ganar en la tela Si compran residentes O roban un trillo Y van en este mundo Solo importo yo Yo tampoco Más de A quedar Yo estaba en su hacha Pero con mi toda mojábana Si quitar mi piedra Yo estaría muerto Si quitar mi piedra Yo estaría Yo estaría muerto Y no me importa Y no me importa Si el mundo está mal Si existen bombas O hay que ganar en la tela Si compran residentes O roban un trillo Igual en este mundo Igual en este mundo Solo importo yo Al comienzo Yo le di fuego Al Big Bang Me deportaron del más allá Y di un gran paso por la humanidad Yo estaba ahí cuando todo acabó Pude ver la destrucción Pero como dicen los que saben No importa Si importa No importa No importa No importa No importa Si el mundo está mal Si existen bombas O hay que ganar en la tela Si compran residentes O roban un trillo Igual en este mundo Solo importo yo Cali es Cali Lo demás no es Cali 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 Y no me importa Si existen bombas Si compran residentes O roban un trillo Igual en este mundo Igual en este mundo Solo importo yo Y no me importa Seguro hasta mal Si existen bombas O hay que ganar en la tela Si compran residentes O roban un trillo Igual en este mundo Solo importo yo Y no me importa si el mundo está mal, si existen formas, cualquiera no quiera Si no hay un accidente o no más, si yo igual en este mundo, solo importo yo Y no me importa si el mundo está mal Veníamos escuchando a la banda bogotana Odio a Botero Una bandita que por su nombre no le habían recibido en Medellín, en la casa, en la tierra de Botero Porque no entendía muy bien la ironía y el sarcasmo con la que esta banda se maneja por allá Pero llegó el tiempo, llegó el tiempo en que se dieron cuenta quienes organizaban los eventos Y les invitaron y entendieron toda la ironía, todo el sarcasmo Por ahí podrán escuchar entrevistas de René Segura, quien escribe las letras para Odio a Botero Y van a notar esa ironía, sobre todo mucha ironía dentro del sarcasmo con el que se maneja también esta banda Odio a Botero Y aquí en su segmento puntual, a ver si vamos escuchando otro temita Recordando que está pasando en Quito Está ahí la gente festejando algo que hasta los años 60 no se festejaba Es la llegada de los españoles a Quito Donde estaba la población autóctona de los Quito La que se unió con los caras, después los Quito caras Pero llegaron acá a esta ciudad Quito, los españoles Y festejan en estas fechas El 6 de diciembre Se festeja la llegada de los españoles Están ahí que festejan, están con sus Con sus tragos, con sus algarabías Con sus platillos Festejando la llegada de los españoles Y hace poco También hipócritamente Estaban Despidiendo Recordando que 200 años ya de haberse librado de estos mismos españoles Pero hubo esa gesta libertaria Hubo quienes querían la libertad Muy fuertemente se quiso la libertad Se quiso una independencia Hubieron movimientos criollistas también Claro que esto es por ahí Con influencias mazónicas Que solo cambiaron los dueños Que no habían nacido en Ecuador Por otros criollos Igualmente Terratenientes y los poderosos Que habían nacido por estas tierras Que claro luego le pusieron el nombre Ecuador Pero si había quienes querían la libertad Porque Se seguía esclavizando Luego de la independencia Supuestamente Una supuesta independencia Pero seguía habiendo Esclavos Así que por eso vamos con esta canción De quienes si querían la libertad La banda es Accidente De Madrid, España Y la canción es Querer la libertad De las aves migratorias Y me hacen sentir humilde Todos somos especiales Pero nadie es superior No es difícil comprender Una cosa tan sencilla Renunciar a mi dirección No es lo bueno es lo mejor Ver en nuestra posición Que somos uno más Que nos tiene sentido Nuestro joven el libro en nuestra propia lengua En la libertad, una vida inútil, es libertad En la libertad, en la libertad, una vida y morir, es libertad Pensé que tengo memoria, siempre vi a los animales Que tratamos como objetos, estamos a disposición Yo no quiero obedecer y que nadie me obedece Somos a mis principios, un motivo de convicción Ver, que es nuestra posición, que somos uno más Que no tiene sentido sufrirte a un altar, igual honestidad Que reconocer, que no somos los únicos en querer En la libertad, en la libertad, una vida inútil, es libertad En la libertad, en la libertad, una vida y morir, es libertad Y nos encontramos aquí en Sonidos Subterráneos Tratando de sacarla de la línea Llevando el programa a último minuto En última instancia Haciendo que haya toda la última información Y las mejores canciones del último minuto De lo último que se ha lanzado aquí en Sonidos Subterráneos Están promocionando grandes canciones Junto al buen sentido musical de nuestro amigo Angulo Lastimosamente hoy nuestra amiga Marce No nos puede acompañar en la noche de hoy Este lunes se encuentra en Otavalo En aquella ciudad ya conocida por la gente que haya viajado por la Sierra Norte de nuestro país Quien está por Otavalo escuchándonos en la compañía de nuestra amiga Marce Tomando de seguro, pasando un gran momento Un genial momento con la compañía de nuestra amiga Marce Les mandamos unos saludos Aquí estamos en Sonidos Subterráneos Y esperamos que la próxima semana nos puedan acompañar Continuamos aquí en Sonidos Subterráneos En el segmento Punk to Ball Un poco apresurados Ya que estamos ansiosos y ansiosas Por escuchar los segmentos que se vienen Y sin olvidar de mencionar el segmento de Pecata Minuta En donde se vendrá la entrevista de la noche de hoy Alimaya, banda de Punk Hardcore Directamente desde Cuba Así que no se lo pierdan Estamos escuchando un poco de música programada por nuestro amigo Angulo Como dices Mateo La Marce se encuentra en Otavalo Y yo creo que aprovechando coyunturas de que ella está en Otavalo Y que casi muy muy poco se escucha el Punk de Otavalo Va a escuchar una bandita de por allá Por donde se encuentra ahorita nuestra compañera de programa Marce Abrazos, besos Marce allá en Otavalo Donde estés chupando, disfrutando Y como ya les habríamos dicho que acá la gente está que le da que no le importa que con el baliberguismo está festejando Cuando llegaron los españoles a fundar Quito Ahí había una costumbre Que bueno es costumbre en muchos lugares De la tauromaquia El toro, un deporte sangriento Si es que le llaman por ahí deporte Y por eso mandar esta cancioncita De una banda de Punk de Otavalo Que se llama Sangrin Sangrin, me parece Pero el temita se llama Deporte Sangriento Y ahí dice que ellos están con la sangre a tus pies Y como Escuchemos mejor la letra Claramente se escucha y tienen un ritmito pegajoso Sangrin, una banda de Punk de Otavalo Deporte Sangriento El calor verdadero de hoy La hinchada se mueve otra vez Han perdido el honor y el deseo De esta tarde gritar una vez ¡Gol! Tu cabeza revienta toda Tu instinto te controla Tu camiseta es tu armadura Y su honor te sacude los pies Hoy corres sangriento Ellos no quieren morir a tus pies El deporte es diversión o guerra ¿Entienden? La paz hay que hacer Hoy corres sangriento No quieren que change ¿Entienden? Ya hay que hacer Bien, bien, bien Ahora aprenden Estrofa Hoy corren sangre otra vez Ellos no quieren morir a tus pies El deporte es diversión, no guerra Entienden, no pasa que hacer Hoy corren sangre otra vez Ellos no quieren morir a tus pies El deporte es diversión, no guerra Entienden, no pasa que hacer Veníamos escuchando el tema Deporte sangriento de la banda Sangrin O Sangrin De la ciudad de Otávalo Ya averiguaremos alguna vez Cómo es que se pronuncia A ver si tenemos contacto con la banda Al parecer la banda ha descontinuado Pero ahí escuchábamos un muy buen ruido Y las letras que tienen Bueno, sobre todo esta canción Lo que conocemos hasta el momento por acá Y el temita, como decíamos Por la situación que vive Quienes no conocen La capital de Ecuador, Quito Y la gente ahí está Que le da duro al trago Al meneo, al festejo Bueno, sobre todo porque es un pretexto A la gente que tampoco le importa Cuál sea el motivo Siempre cuando no había Estos temas de encierro Era un abarrotamiento total Y por lo que publican Por los estados Por lo que se puede ver ahí en redes sociales Los videos, la difusión No hay mucha diferencia No hay mucha diferencia No le importa a la gente El encierro Y Quito está un poco Abarrotado y bullicioso No sé ustedes Que están allá en Quito Que nos puedan contar A quienes estamos aquí Alejados del sistema Metiditos en la naturaleza Chachay Bueno amigo Angulo Tienes toda la razón Aquí en la ciudad De Quito Se encuentra un clima un poco Entre festivo Entre triste Entre un poco de mucho Ya escucharemos también A nuestro amigo Nol Nuestro amigo David Que también estarán comentando Acerca de Qué es lo que sucede en la ciudad En este momento Nuestro amigo Nol Está por ahí Por los valles Nuestro amigo David Al sur de la ciudad Entonces podremos tener ahí Una perspectiva un poco Amplia de lo que está sucediendo En estas Se podría decir Celebraciones masivas Masificadas Por parte De la comunidad En general En cuanto a las festividades De la fundación Colonial De la ciudad de Quito Bueno no queda nada más Que decir que En otros años Las celebraciones Estaban totalmente Exacerbadas Mientras que hoy En este Precise momento A las horas De la noche Tanto lunes Como los fines De semana Están prohibidas La venta De licores Aquí en la ciudad Capital Entonces para toda la gente Que está En el Modo Festejo Tendrá que hacerlo De una u otra Manera Oculta Esto implica Muchas cosas Muchas ilegalidades No solo la ilegalidad De consumir alcohol Sino un sinnúmero De cosas Otras Que impulsa Este tipo De represión Entonces en ese sentido Estamos De cierto modo Conversando En tanto y cuanto En que no se puede Culpar A los adictos De la adicción En ese sentido Entendemos Entendemos que El estado Las distintas Formas En las que el estado Se despliega Siempre tendrá Un interés En implicar Un Una cortina De humo Se podría decir Pueda que esto sea Un circo Un circo Electoral O un circo Politiquero Como un juicio O algo así O en este caso Un circo De alcoholismo Destrucción Y devastación Que también Funcionan de la misma manera Para distraer a la gente Y hoy en día Que se vienen Elecciones En febrero del 2021 Sin lugar a dudas Hay muchos Candidatos Ya hemos visto Algunos Que otros Que lanzan Sus Sus mensajes En tanto Y cuanto Puedan llegar A esas juventudes A esas juventudes Sedientas De fiestas Y en ese sentido El capitalismo Siempre estará ahí Depredando Depredando Y al pendiente De cuanto consumo Podamos llegar a hacer No queda nada más Que decir Que podemos divertirnos Podemos ejercer Nuestra diversión Nuestro ocio Sin necesidad Del capitalismo Y de sus Formas Nocivas De hacer Daño A la sociedad Al mundo A la tierra Al agua Y en ese sentido Con el consumo Masivo A todo El sistema Global Así es El colapso De todo El sistema Global Contaminación Del agua Vemos Fierro Urco Por allá Por el Azuay Cajas Cuenca Vemos Vemos Entre Pichincha Entre la provincia De Inbabura Pero es solo Lo que vemos Porque también La contaminación Del agua En las minas Al menos En la provincia De Loja Que yo tengo Conocimiento Casi toda La provincia De Loja Concesionada Incluso Este Yaku Que está De candidato Ya había Concesionado En su misma Provincia De Azuay Había Concesionado Unas mineras Por ahí Que de todas maneras Contaminan Y hay mucha Contaminación En la Amazonía Por todos lados Contaminación Y Este capitalismo Este El colonialismo El neocolonialismo Pretexto Para Para festejar Como decimos En la capital Capital Del Ecuador Cuba York Y quienes nos Escuchan De otros lados Se enteran Que Están Festejando La llegada De los españoles Y no solo En Quito Yo les cuento De lo que sé Porque hay muchos lugares Pero en Loja También ya van a estar así Por eso Terminemos El segmento Punto Igual Así con el ruido Para dar paso A la entrevista Para dar paso A nuestro amigo David Toctahuano En Noizan Holocaust Si ya está Lido esto Con el ruido Más brutal Demos paso Un poco De ruido Brutal Desde Loja Donde también Van a replicar Esto que pasa En Quito La fundación De Loja También Mañana 8 De diciembre La fundación De Loja Y por eso Mandemos una banda Que No sé Pero se llaman Los Y hablan de Loja En Loja Subs Quienes Nos escuchen Loja Entenderán Y quienes no Ya les llegará Un poco Lo que sí sabrán Es que el alcalde De Loja Es Bailón Un ingeniero Que llenó De baches Toda la ciudad Y por eso Dice saltando Los baches De Bailón Loja Subs Hijo E Pun Y con esto Terminamos Puntual ¡Jale la mano! ¡Jale la mano! ¡Jale! Mi mano aquí declara Y eso es todo Yo soy Rápido 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 Muchachos Gracias Rápido Rápido Seréis extraños En mi loja Gritarán Yo no creo En esta ciudad Soy una especie De Arcafort Saltaba baches Con Jorge Bailón Ya esto pico Por la ciudad Por la ciudad Hacer mercado Esa se vacía La fruta Ha subido Sin parar Un manzanazo Para empezar Un manzanazo ¡Suscríbete al canal! 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 como esta la cosa hermano? bueno a ver yo creo que soy el director no sé a veces ni mando de la banda pero a mí lo que me motivó yo al principio con los 13 años que se oía desmetal un poco de metal y esas cosas, oí unas cosas de escorbuto pero lo que me influenció de verdad de verdad así a decidir a que yo quería tener una banda y eso ya con unos años un poco más grande una banda a la una de las primeras bandas de cuba que existió aquí en rotura se llamaba fue lo que me marcó a mí verdaderamente de como para ser una banda una banda entonces no sé leonardo escucha leonardo está hablándome leonardo bueno yo soy el más nuevo de acá de piquete solo llevo dos años y medio compartiendo con estos muchachos yo vine haciendo un poco de rock and roll un poco de de música alternativa y lo que me influenció mucho también fue escuchar un poco de del movimiento pun español con barricada escorbuto ahora estoy escuchando un poco y me ha influenciado muchísimo para lo que es la expresión corporal en escenario esas cosas y para escribir que lo que pasa es que pun de latinoamérica no no tenemos mucho acceso a pun de latinoamérica estamos más cerca de latinoamérica pero tenemos más entrada de europa y de los eeuu que la misma latinoamérica si eso no debería ser pero bueno es así y para escribir los temas me ha influenciado un poco en la polla récord reincidente que son los sigo bastante bien y me influenciado en ese tipo de escritura sabes vale dale bueno aparte lo que le gusta es realmente es el metal él dice que no sabe ni qué es que hace que vas que hace una banda pero bueno ahí estamos tenemos una mezcla de todo en el grupo me has dejado un poco intrigado cabeza sobre la esta cuestión de que de latinoamérica no les llega música en cierta forma genial porque tienen muchísimo muchísima música de latinoamérica que hay un buen punk hay buenos buenos bandas buenos artistas en representación de cada país de que pertenecemos a latinoamérica pero bueno sigamos muchachos sigamos sin más sin más lapidar los los minutos sigamos con con la entrevista y bate no 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 sea chole no sea cojone cuando pueda y se sienta preparado compártenos algo que queremos escuchar de ustedes por favor sigamos bueno como te iba diciendo yo soy el integrante más joven alejandro vocalista rudy en la banda me dicen sobrenombre me viene de la representante del grupo me puso rudy por rudy la escala la voz no era la que estaba acostumbrado a escuchar ellos como cantante de boom y nada se me se me dio y en este momento llevo ya dos años y medio compartiendo con ellos y dándole caña a todo lo que se le puede dar y nada la experiencia más acogedora que tuve fue un festival que se hace aquí en cuba en orguín festival hg metal nada ese año habíamos grabado un demo me experimentemos que me estaba presentando hijo de la calle y nada cuando llegamos a la gente se sabían los temas sin haber llegado sin tocado la gente coriado en los temas nuevos y realmente fue arrollador esa es la palabra no cabeza arrollador fue genial la gente coriado en los temas y nada fue mi primer festival y lo disfrute al máximo y se dio bastante bastante bien yo soy cabeza y soy el fundador de la banda llevo 20 años en el grupo imagínate un tanto tantos momentos y tanto que ahora no sabría decirte uno en específico los mejores festivales matanza el atenas rock es toda una noche rompe desde la a ver lo jodido es que nos ponen a las tres de la mañana siempre van a tocar pero bueno igual es de 8 de la noche a 8 de la mañana el otro día tres días intensos para mí el atenas rock y el ciudad metal en santa clara bueno hay tantos festivales en que hemos participado aquí en la isla nunca hemos salido de la isla que no sabría escoger uno son son mucho el baterista no quiere hablar tampoco bueno yo soy el baterista también imagina tú son tantas experiencias que uno ha tenido un escenario y en festivales en cosas que es muy difícil escoger una porque todas son muy bonitas y aunque no soy muy amante al punto en el mundo del mundo del punto la vez que le quemaste con el cautín así al antiguo baterista que tenía lima ya yo tocaba en otra banda y conseguimos un festival y en una tomadera le quemé con cautín al otro baterista son cosas así de muy bonita muy bonita que genial bate nos compartiste algo que del putas locos cautín quemadas con cautín festivales panas birras creación de música meterle ñeque amor a todo lo que se le pone que genial compartir con ustedes muchachos eso me hace tener una pequeña pregunta para ustedes bros ya que lima ya tiene un montón de años de trayectoria alguno de ustedes antes de ser integrante ya ya de la banda tal vez le vio a lima ya en en alguna tocada en algún festival se enganchó o algo así bueno ahora que hablas de eso yo soy uno de los guitarristas la banda a louis y el baterista también está el mismo caso veo que el primer concierto de punro que vimos en la vida fue de lima ya y ya después a poco tiempo pues pues estábamos en la banda eso para nosotros fue un lujazo entiende nunca nunca pensamos que fuera para que fuera a pasarnos eso porque la primera banda que viéramos en vivo terminamos tocando en ella bueno nada el próximo tema que vas a escuchar o es puta guerra es un tema que está en el demo de hijo de la calle es un tema muy influyente influenciador nada espero que le cuadre y no mueren de hambre por la bomba de un cabrón a otros le alimentan la boca de un cañón soldados que cambiaron familias por acá para unos presidentes que no van a luchar no me voy a callar aunque pagues de más yo lo tengo en tu miseria yo lo tengo en tu miseria a la mierda puta guerra oh 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 parásito social niños mueren de hambre y otros por necesidad oh 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 parásito social niños mueren de hambre y otros por necesidad a mi si tu me cambias petróleo por alcohol te metes las colos por la calle Washington yo no creo en Obama tampoco en Donald Trump no creo en cuento chino ni en mi televisión no me voy a callar aunque pagues de más yo lo tengo en tu miseria a la mierda puta guerra oh 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 parásito social niños mueren de hambre y otros por necesidad oh 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 parásito social niños mueren de hambre y otros por necesidad Oh, 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 parásitos sociados, niños mueren de hambre y otros por necesidad Oh, 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 parásitos sociados, niños mueren de hambre y otros por necesidad Qué buen tema, qué buen demo que tiene Limaya Qué sería de nosotros sin haber puesto todos estos años, mente y dinero y tiempo en crear cosas nucleares Cosas que dañan al prójimo, cosas que hacen daño, como las armas, como el ejército Como las ideas de querer matar a una parte de la nación, del país, por un trozo de petróleo Por un trozo de diamantes, por un trozo de oro, por un trozo de agua, por un trozo de algo Qué sería de nosotros si hubiésemos puesto más énfasis en el prójimo En querer hacer bien para el planeta en sí Qué es esto, qué es esto que vienen a ser las guerras Qué sería de nosotros si la vida hubiese sido diferente Gente, tal vez hay algún tipo de patrocinio de alguna clase allá en Cuba Tal vez hay alguien, tal vez algún pana que tenga un restaurante que sea de él propio Y tal vez alguien que patrocine algo O todo es HTM, todo es hazlo tú mismo, autogestión total Comenten, porfa Mira, respecto a eso, en Cuba no existe eso Por supuesto que me gustaría que a la banda, que alguien pudiera patrocinar nosotros Darle así, pero en Cuba no existe Aquí todo pertenece al Estado Y simplemente al Estado no le interesa el rock en Cuba No hay un local, no hay una cervecería No hay una tienda, no hay un caramelo Eso no existe, no nosotros, a ninguna banda de Cuba Eso no existe en Cuba Aquí lo más que se ha logrado aquí es, por ejemplo, dueños de algún local que lo llevan particulares Que por ejemplo, uno va y toca en ese lugar y ellos te apoyan con la bebida Con alguna botella de ron o cerveza o algo, o alguna alimentación Pero solo eso, hasta ahí nada más Bueno, la cuestión es que hace dos años y pico Que nosotros hemos tenido un poco más acceso a lo que es el Internet Y entonces, tenemos muy poca enseñanza y muy poco campo en lo que es la parte de trabajar con canales Y crearnos un canal de YouTube Si tenemos una cuenta de Facebook, donde hemos subido varios videos Si nos encantaría tener un poco más acceso a llevar a cosas a Internet No está mal tener algún ingreso por algo de promoción y esas cosas Pero no es el fuerte que mueve la banda Si bien es genial Si no, pues seguimos haciendo música Y ya lo de hacer un canal en YouTube Si, nos lo estamos planteando y esas cosas Pero, no sé, quizás para el 2021 Si, todo queda para la plana del 2021 Si, sería como que algo Algo interesante, pues, ocupar Por el momento que nos lo brindan gratis, ¿no? Porque como todo están poniendo Taxes, todo están poniendo que interés Que esto, que lo otro Entonces, no sé cómo el Internet vendrá a ser más luego Pero, por el momento, no estaría mala la idea de movilizarse en las redes sociales Pero, bueno, como ustedes dicen La vaina no es para eso Sino, más bien para uno propio Porque de uno sale Si a uno le gusta, sale para el público Sale para hacer la canción Sale para muchas cosas En cuanto al COVID En cuanto a este bichito, brothers ¿Cómo lo han vivido ustedes? ¿Cómo están? Mentalmente sobre este tema Bueno, a ver Respecto a la pandemia Te puedo decir de que Cuba Para que tengas una idea Cuba es el único país en el mundo entero Que ha dejado más multas Que muertos Por debido a la pandemia Aquí el miedo que se ve aquí En los cubanos Es el miedo de que la policía te coja una multa Que te meten 3.000 pesos multas Que son como 6 meses de salario O te hacen Un juicio por Proclamación de epidemia Y puedo jalar Hasta 8 años preso Y cosas así ¿Entiendes? Así que se le tiene más miedo a la policía Que a la misma pandemia A ver, para que tengas una idea El nasabuco El tapabocas Se usa en Cuba Para que no te metas una multa No para que no cojas coronavirus Es porque es así Es real Es así Y a ver ¿El guitarrista quiere decir algo? Bueno A mí este tema De la COVID La cuarentena La verdad Si me la pasamos mal Hermano Porque Están todos los putos bares cerrados Coño Que no Que uno es funky Que tiene que tomar Cojones Y entonces no piensan en uno ¿Entiendes? Y yo de verdad Estoy hasta los cojones Ya de toda esta pandemia La verdad que sí Saben acá La cuestión esta del COVID Si Si fue algo drástica al inicio Pero Pero después fue como que ya nada Ya Ya está ahí el bichito Hay que salir Hay que caminar Hay que salir a A buscarse el traguito O algo así ¿No? Pero Acá por lo menos Esta cuestión del orden Es Es Muy poca Muy poca lo de acá ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con los Los ensayaderos? ¿Dónde Están ensayando Ustedes En este En este tiempo Tiempo COVID? A ver Aquí Locales de ensayos Locales de ensayos Particulares No Por lo menos En la provincia En la provincia En la provincia No existe Ni en las casas De uno Puede Uno ensayar Porque están las casas Muy pegadas Una con otra Y Y el ruido Al final Los vecinos Te buscan la policía Y eso es un rollo De cara Así que Ensayamos En una casa De cultura En la azotea Hay un cuarto En la azotea Ese es el local De ensayos De nosotros Ahí En estos momentos Prácticamente No estamos ni ensayando Porque debido al COVID Y toda esa serie De cosas La cuarentena No La casa de cultura Está Prácticamente cerrada Y no Eso es una intuición De gobierno Entiendes Eso no No Tenemos que Esperar Esperar por ellos Ahí A ver que Que es lo que pasa Con esas cosas Y respecto a la bebida A todos nos gusta la cerveza Lo que no hay Dinero para pagarla Una cosa es Lo que cuesta Una cerveza Que cuesta Un dólar Con 50 centavos Alcohol de farmacia De 40 grados No No piensen mal Un buen alcohol De farmacia Lo que Acá vendría a ser Tal vez como Como un trópico Seco No sé Tal vez Tal vez Podrían Podrían aprender A hacer su propia Cerveza Saben Como para Para que no tengan Que estar Gastando Más bien Haciéndola Y luego Vendiéndola Expendiéndola En fin Gente Por favor Invítenos A escuchar Algún tema Sobre ustedes Esto es Limaya En Pecata Minuta Sonidos Subterráneos Bueno A ver Yo Recomendaría Para poner ahora El tema Que era Nombre al demo Hijo de la calle Que A mi particularmente Me Me Cuora Mucho Hijo de la calle Del hambre Y el dolor Pagando sin Pagando sin Punturo Entre tanta Concusión Y un grito De revolución Retuve a mi interior Haciendo mil pedazos Una lejana ilusión De un mundo sin miseria Y sin represión Sin 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 Sincrono Lleno de Noches De amor Hijos de la calle seremos En ella nacemos En ella moriremos Y seguramente algún día Por luchar tu comida En una fría cárcel Acabará tu vida Y un grito de revolución Retumbe mi interior Haciendo mil pedazos Una lejana ilusión Y un mundo sin miseria Y sin represión Sin candero pasión Lleno de noches De amor Hijos de la calle seremos En ella nacemos En ella moriremos Y seguramente algún día Por luchar tu comida En una fría cárcel Acabará tu vida Eso fue Hijo de la calle Teniendo el privilegio Sonidos subterráneos Y pecata minuta De mostrarte el demo Que van a sacar Limaya La banda cubana Directamente desde Cuba Para tus oídos Y bien Bueno para mí Ha sido En realidad Un gran placer Poder Haber tenido Este Este lujo Con sonidos subterráneos Y pecata minuta El entrevistarles A ustedes Bros Esta tecnología Nos ayuda De cierta forma Conectó Cuba Con Ecuador Con Quito Y Yosmani Alejandro Bate Luis Muchas gracias Gente Quisiera Quisiera que Que nos vayamos Despidiendo Con Con palabras Que ustedes quieran decir Esto es suyo Esto es para ustedes No sé Compártanos algo Lo que recomendamos Es que vengan A Cuba Que conozcan la realidad Del pueblo cubano Que no Se vayan Por la propaganda De De la Cadena Esa turística De que todo el mundo Todo es el color de rosa Que vengan a Cuba Que se echen una mochila A la espalda Y que caminen Por los barrios cubanos Para que conozcan la realidad Del pueblo cubano No No las Las visitas guiadas Esa de 15 minutos En cada provincia Que eso Eso no Eso no es No es conocer Cuba Bueno nada Y también Quiero recomendarle La música de Cuba Que aquí se está Haciendo un movimiento Bastante bueno De Pum Y se está echando Se está echando Para adelante Con lo que tenemos Con lo que podemos Hacer cosas Y nada Pum cubano Quiero recomendarle Pum cubano Pum cubano Bueno y a todos Los que están Escuchando la radio Y que van a escuchar El programa Le pedimos Que escuchen Los temas Que lo entiendan Que se metan En nuestro canal Que nos apoyen También Que nos visiten En la página De nosotros De Facebook En Limaya Y nada Que espero Que le cuadre Lo que hacemos Y nada Esto es Pum Y Pum Es lo que hacemos Muy bien Ha llegado La hora De despedirnos Hemos pasado Un programa Muy bacano Muy ameno En realidad Me gustó muchísimo Hacer este 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 Quinto Programa De sonidos Subterráneos Agradecerles A A Punctual A Noise A Nolocaus Bros Fue un programa Muy bacano Abrazos Mateo Abrazos A Marcela A David Angulo Mis panitas Me despido Limaya También se despide Nos estamos viendo En una próxima ocasión Con Con una sorpresota La entrevista A la A la A la A la chica Que hizo Esta Esta página De De Puncubano Punto Net Estoy trabajando En algo En algo Bacano Para ustedes Todos sonidos Subterráneos Está trabajando En algo sumamente Especial Y Y bueno Que nada Que tengan Que tengan Y que hayan tenido Unas lindas fiestas Que hayan compartido Con Con las personas Que siempre están Este tiempo También nos ha dado El chance De entender eso Siempre están Los de siempre Y bueno Hay que cuidarnos No nos olvidemos Que Respirar Desde el tapabocas Es perjudicial Para la salud Mis amigos Ha sido muy 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 Genial Y grato De mi parte Presentarles Esta entrevista Gracias A Ecuador Today Antídoto Publicaciones A todos A todos A pulmón negro Distro A todos mis Brows Un fuerte abrazo Y ya nos estamos Viendo La próxima semana Les dejo Con un poco más De Limaya Nos juntamos Los colegas Y vamos Del festival Pa' montarnos Una banda Ve quién Iba a tocar Con guitarra Con dos cuerdas Tracando de afinar Bajo un juego De botella Una tora Pa' sellar Ya pasaron Unos años Y hoy Limaya Va a tocar Mi cabeza Tiene gana Y el toque Va a vomitar Mi piquete Está sobrando El labio Está a reventar Pon los puños Para arriba Y hoy Limaya Va a tocar Limaya Chaki Limaya Kehina Limaya Malpum Hipato La vida Limaya Rehuela Limay Ez Ex-ina Limaya Balpum Hipato La vida Limaya Teh Limaya Limaya Balpum Hipato La vida Limaya Nehueta Lima y en la esquina, Lima y a Paltún y pa' toda vida Nos juntamos los juegas y vamos de festival Vamos a irnos una banda, ves que ni lo a tapar Un carro con dos cuerdas, tratando de afinar Bajo un juego de botellas, muchas horas pa' ensayar Ya pasaron unos años y hoy Lima ya va a tocar De cabeza tiene gana, quieto aquí va a vomitar Y el piquete está sonando y el avión va a reventar Con el puño para arriba, y hoy Lima ya va a tocar Lima y esta aquí, Lima ya que viva, Lima ya Paltún y pa' toda vida Lima ya rehueta, Lima ya de esquina, Lima ya Paltún y pa' toda vida Lima y esta aquí, Lima ya que viva, Lima ya Paltún y pa' toda vida Ni maya revuelta, ni mayas de esquina Ni maya parfum, ni pa' toda la vida Sonidos Subterráneos Sintoniza Sonidos Subterráneos Tu programa online, en vivo, por Ecuador, tu rey media Todos los lunes a las 9 pm 21 horas, Ecuador, Colombia, Perú, Cuba 10 pm, 22 horas de Chile 11 pm, 23 horas de Argentina Tu programa online, en vivo Todos los lunes, por Ecuador, su dey punto medio Buenas noches gente, ya estamos aquí en Noizan Holocaust Cerrando este quinto programa de la segunda temporada de Sonidos Subterráneos Bacano el programa de esta noche Buena la entrevista Esa es, otra banda que deja su registro aquí En Sonidos Subterráneos, en los micrófonos del programa Bacano también el segmento de Punto All Y vamos cambiando como siempre en cada uno de los En cada uno de los segmentos, en todos los programas Ya para cerrar, agradecer como siempre a la gente de Pulmón Negro La gente de revista Puncaso También a Antídoto Publicaciones De Ecuador, tu rey media Bueno Como siempre aquí dándole lo mejor Y bueno pues arranquemos ahora con Con lo mejor de la buena De la buena música Hoy vamos a A escuchar algo proveniente de Alemania Escuchemos a esta banda de Black Trash Metal All Escuchemos Blood School Y bueno pues arranquemos Y bueno pues arranquemos Black Trash Metal ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y bueno volvemos aquí a a continuar o mejor dicho más bien a finalizar el segmento finalizar también ya el programa estamos aquí en el segmento de noise and holocaust llevándoles la mejor música extrema en este caso algo de trash black desde alemania estamos escuchando y nocturnal en primera instancia lo también de old entonces bueno ya finalizando decirles que bueno como siempre el mensaje que hemos mantenido a cuidarse gente está ya se viene en esta nota de las fiestas de navidad viene viene también la gente como que a querer comprar algo a pesar de que no tenga está llenando como que los centros comerciales sale de manera desesperada también a no solamente a comprar también a ver a vender y a veces eso también implica descuidar si no tomar las precauciones del caso recuerden que todavía estamos con esta con esta cuestión del coronavirus así que mejor estar atentos esto no ha bajado a veces uno no sabe cómo actúa el organismo frente a este a este virus a esta pandemia que realmente nos ha golpeado fuerte este año pero no importa aquí seguimos dándole con la mejor música y bueno quería comentar también para finalizar esta nota hablando de las fiestas de quito esta nota de los pasajes que en pleno contexto de fiestas nos vienen a querer subir el pasaje a 60 y 35 centavos una algo también algo salido de foco algo totalmente que inentendible en una crisis económica donde la gente no tiene trabajo donde la gente lucha para buscarse un pan totalmente terrible lo que hacen estos personajes esta gente del municipio este alcalde que cree que solamente con dar fiesta dar fiesta llevar caravanas por toda la ciudad transmitirlas por facebook está arreglando todo creyendo que es igual que sus cadenas de radio y televisión no pues pues no es así más bien esto causa indignación en mucha de la gente y bueno como ven nada se soluciona desde esos marcos de poder no nos tenemos que este señor esté después buscando la presidencia con este carisma que se ha ganado a partir de esta de esta industria del entretenimiento pero bueno ya nada así que toca más bien resistir lamentablemente se aprovechan encima más de que la gente de que la mayoría de gente no puede salir por esta nota de la pandemia pero voy a nada no importa más bien ojalá y se revea esta decisión porque es terrible es terrible para el bolsillo de todos y todas en esta en esta ciudad apática pero también muy querida llamada quito bueno con eso nos despedimos gente vamos a cerrar el segmento y agradecer también a todos y todas por habernos escuchado con esto cerramos no es en holocaust el siguiente tema de extraído también desde desde alemania desde esta escuela del trash desde el trash black originada y formada por desde en los años 2000 otra banda que también y se hizo sonar mucho esto es cruel force cruel force satanic may e 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 ¡A ver! ¡Gracias! 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 Y están sintonizando sonidos subterráneos. Y viniendo de escuchar pecata minuta noise and holocaust, y nuestro segmento que inició punctual en este sonido subterráneo de lunes 7 de diciembre de 2020 tratando de estar constantes de estar punctual siempre ahí pues despedirnos despedir este esto que ha sido un programa con una entrevista dando a conocer al movimiento cubano al movimiento caribeño esa musiquita contagiando de ritmo a nuestros también cuerpitos caribeños de sonidos subterráneos así es Angulo despidiendo el programa de sonidos subterráneos de una entrevista sumamente genial la pasé muy del putas la gocé y también no se olviden de visitar la página de puncubano.net para que así se puedan empapar de toda la historia y la trayectoria que tiene también el punk de Centroamérica especialmente desde Cuba y por lo por lo otro saben acabo de de ir al parqueadero de ir al parqueadero un rato porque tenía que mover la la motocicleta y me pude percatar que justamente hay hay un montón de casas con un montón de de gente de familia de adentro hay full carros de los parqueaderos ahí están están la gente están con el miedo de esta vaina del contagio pero a la vez con la tradición no con la tradición que por este por esta situación parece que nos gana más el sentimiento y en parte también que el sentido común así que amigos no se olviden de cuidarse protegerse estamos bien parados como siempre sin decaer y no se olviden de cuidar y cuidar cuidarse y cuidar a su familia esto ha sido sonidos subterráneos yo soy Sinister un fuerte abrazo para todos ustedes me despido Mateo Angulo David y un fuerte abrazo a Marcela a Otavalo gracias gente por haber compartido con nosotros este quinto programa nos vemos el próximo lunes con más sorpresas y bueno amigos ahora sí nos estamos despidiendo gente muchas gracias esto fue sonidos subterráneos programa número 5 segunda temporada nos estamos escuchando hasta el siguiente lunes con mucha más música y muchas más sorpresas les saluda David nos vemos chao y estamos cerrando el programa de esta noche este lunes 7 de diciembre de 2020 bueno ahí en estas fiestas de fundación que la gente festeja a veces inconsciente ingenua o directamente festejando el genocidio la masacre bueno por acá también se hace una reflexión un momento crítico ante todo este momento ante todos estos sucesos tanto lo que sucedió hace mucho tiempo como lo que sigue sucediendo ya que tanto la historia como los acontecimientos como las reflexiones sobre el pasado están en constante movimiento no están dichas a su totalidad recordemos que todos y todas construimos esta historia colectivamente no de una manera individual ni de una manera individualista en la que nos enfrascamos en propias burbujas sino que más bien el salir de esa burbuja el romper esas burbujas es lo que nos permite enfrentarnos a distintas realidades que a veces es muy difícil a veces es realmente chocante una situación que nos lleva muchas veces al al desatino total a equivocarnos a sentirnos mal sin embargo saber que esos fracasos es lo que nos construye como personas con convicciones con con esas ideologías bien enfocadas sabiendo que no todo es fácil ya que lo fácil siempre te lo facilitará el estado el capitalismo y en eso estamos nosotros combatiendo todo eso desde la autogestión desde el hazlo tú mismo sabiendo que hacemos trabajos lentos semana a semana como este tipo de espacios sonidos subterráneos radio autónoma de de la música subterránea como el mismo nombre lo dice así que con eso finalizo mi parte el día de hoy fui mateo y me despido hasta el próximo lunes hablamos con paz adiós se acabó sonidos subterráneos del lunes 7 de diciembre esas fiestas que celebran como dicen fundación tanto en Quito como en Loja y tantos otros lugares donde realmente ni los doctores trabajan así con experiencia les digo porque a mí me tocó nacer casi en Quito en las mismas fiestas de Quito y por eso tocó viajar a la otra ciudad soy el Angulo adiós sonidos subterráneos sonidos subterráneos sonidos subterráneos sintoniza sonidos subterráneos tu programa online en vivo por Ecuador Tiro y Media todos los lunes a las 9 pm 21 horas Ecuador Colombia Perú Cuba 10 pm 22 horas de Chile 11 pm 23 horas de Argentina su programa online en vivo todos los lunes por ecuador www.today.meri www.today.meri www.today.meri